Informa para Independiente el gran campeón y la caldera del diablo Emiliano Penelas Tocali hasta el receso Luego de la partida de Carlos Tevez que dirigió ante Platense su último partido como técnico de Independiente será Hugo Tocali quien asuma al frente del plantel hasta el receso por Copa América De esta manera el coordinador de las divisiones inferiores del Rojo estará en el banco de primera el domingo 26 de mayo ante Vélez en Avellaneda el lunes 3 de junio frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela y cerrará su ciclo dirigiendo contra Banfield en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini el miércoles 12 de junio a las 21.15 horas Se rumoreó sobre la posibilidad de que Nicolás Chiesa y Facundo Quiroga, ayudantes de Tevez acompañen a Tocali en estos tres partidos Recordemos que el propio Tocali estuvo a punto de dejar el club hace un mes hasta que luego de unos días de pensarlo y sostener reuniones con los dirigentes decidió continuar y terminó firmando hasta diciembre de 2026 La idea de la dirigencia es tener tiempo para negociar al nuevo entrenador y que se haga cargo de la pretemporada invernal Hasta el momento los principales apuntados son Julio Bacari y Mauricio Pellegrino actualmente peleando la permanencia con el Cádiz de España El sábado por la noche Independiente oficializó a través de un comunicado la salida de Carlos Tevez El mismo decía Queremos informar que Carlos Tevez le ha comunicado al presidente del club, Néstor Grindetti en representación de la comisión directiva que ha tomado la decisión de no continuar como entrenador del plantel profesional tras el encuentro que disputaremos contra Platense por la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol Desde la institución queremos destacar el compromiso y profesionalismo del cuerpo técnico saliente quienes con valentía se hicieron cargo de un momento deportivo complejo y nos han llevado hacia un camino de nuevos objetivos que intentaremos alcanzar en el corto plazo A su vez queremos resaltar la generosidad de nuestro coordinador de juveniles, Hugo Tocali quien estará al frente del primer equipo hasta la designación de un nuevo cuerpo técnico Informo para Independiente el Gran Campeón y la Caldera del Diablo, Emiliano Penelas